Bueno, normalmente empezamos el vídeo con alguna tontería Más gorda que esto ya no es el lugar de ninguna No, pero de tema friki Por ejemplo ¿Qué lleva René? ¿Quién era la Jum Jaspis? Es una buena, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Matamos a alguien que nos caiga mal? No sé, ¿cómo va el asunto? No, pero esto es una camiseta ¿De qué es esa camiseta? Si lo sabes, ponlo en los comentarios Por cierto, ahí es O sea, donde ponen los números Es donde hay que mirar ¿De números? Los números que he contado Ah, vale, esos números Horrible Bueno, pues estamos aquí Para hacer una receta De Espaguetis a la carbonara Pero bien O sea Que la pasta Los espaguetis Los vamos a hacer nosotros Y la carbonara Es la original Dentro de lo que se puede Con los ingredientes que hay aquí ¿No? Más o menos Pues bueno Hacemos un pequeño recuento De los ingredientes que necesitamos Para la receta completa Necesitaríamos 6, 7, 8 huevos 2 para la pasta Y 6 para la salsa Panceta A poder ser del mercado La original La original es One challenge Y aceite Sal Lo típico Pimienta Un rallador Un rallador No es un ingrediente Intensivos de cocina Un cuchillo Un par de manos Un par de manos Esto solo es una Pero bueno Si tenéis los mejores Boles y cosas Varias ¿Vale? Pero yo me pongo lo mío Entonces ¿Este va a poner a la raya? Así en general la vida Sí, estupendo ¿Voy a cortarlo? Sí, cortarlo Muy bien Yo voy a ponerme con la Masa para los espaguetis Entonces Tengo aquí Mi libro de magia ¿Eh? Tú lo habías visto ¿Viste, no? Bueno, sí Yo lo había visto Porque no sabías Que lo llamas Este libro de magia De recetas mágicas De Apple Pues solo los pringados Es de Apple Pues vale Ya me odio Un cuarto de rodientes Un cuarto dice Bueno Aquí son todos los pringados ¿Eh? Entonces Para hacer la masa Necesitaríamos Para dos raciones Medio vaso de agua tibia Unos 187 Miligramos Un huevo Dos tazas y media de harina 750 gramos aproximadamente Y sal al gusto Pero nosotros lo vamos a hacer Para tres raciones Vamos a hacerlo Para tres raciones O sea, raciones Razones Así que disfrutad De esta chica calculando Fatal Mal, todo mal Pero bueno Lo vamos a Lo vamos a intentar Así que Vamos a ello Yo creo que voy a hacer cuatro Porque somos así de gordos En realidad Y porque es más fácil Multiplicar por dos Que por uno coma cinco ¿No? Sí Pero todas las medidas Son tazas Tazas Sí And relax En fin Entonces Lo primero que suelo hacer yo Es poner los ingredientes secos Para luego poder reutilizar La taza y así que las medidas Sean siempre las mismas ¿Vale? Así que Vamos a pillar Cuatro tazas Y la última Que sería la media La pondremos al final Ahora os explicaré por qué ¿Qué tal? Me de un buen taza La boca Pobreta ¿Qué es un rallador? Horrible Si hay alguna marca De ralladores Interesada en patrocinar Estos vídeos Por favor Que contacte con nosotros Link en la descripción No sé yo Si alguien va a estar interesado En patrocinar Esto Considerando que hago Una receta Cada lo que sé De hecho Esta es la primera del canal La primera receta Bueno Pues entonces Puede hacer una al día Y es que la receta al día Sí Pero no tengo tiempo Ni para evitarlo Ni nada Que por cierto Estos los debéis estar viendo Después de haber visto Si es que habéis tenido La paciencia y el valor De ver El vídeo Del cumpleaños Vaya fiesta Madre mía Él fue uno de los invitados Así que os puedo decir ¿Qué le pareció? Bueno Si soy de algo Yo tampoco he visto el vídeo No he tenido la paciencia y el valor Así que Tuviste la paciencia suficiente No para vivir Pero no Sí No la viviría No Pues sí Es broma Ahí ¿Por qué me trolleas? Es que me trollea Pero vamos a ver Estamos en YouTube O en alguna otra plataforma De vídeo No sé ¿Para dónde es esto? Para YouTube Bueno Pues entonces Es decir Si en YouTube no trolleas Estás haciendo algo mal Es decir Lo siguiente es llenar la piscina De yo que sé Bromas a mi novia A mi novia ¿Qué piscina? La pequeña que tenemos Sí Bueno La única que tenemos ¿Alguna piscina tendríamos que llegar? La podríamos decir Una de cosas solita Así que No sé Diamante Ya Así podríamos decir Que estamos en YouTube O así podríamos decir Que el tema de El monopolio de diamantes Se ha acabado Pero no No se ha acabado Chicos No se ha acabado No se ha acabado Son lo caros que son Porque básicamente Soy una empresa Que los hace y los vende Y por eso Te puedo deponer Un poco el precio Que quiera Pero no es un material Tan caro De hecho El carbono Es muy barato Lo único que es Un poco Es La formación Sí que es algo Más extraña Pero tampoco es que sea Geo algo Ni nada No Pero sabe mucho No No sé mucho Sabes mucho Para lo que soy yo Yo sé de otras cosas Pero sabe de cosita Soy científico Que llaman Es horrible esto Espero que más te sientas Parles No sé Me está gustando mucho Mola esto Pues si alguien No sabe cómo rallar Un queso Pues mira Así puede mirar esto Y luego tirarse Por el balcón Pues porque Vale Para seguir Lo que voy a hacer Es Poner El agua Tibia Importante Y luego echarle Los huevos Y mezclarlo todo Y lo vertemos Y luego ya Vamos añadiendo Arima La taza de harina Que nos falta En base a lo que Requiera la masa Porque ya veréis Que con lo que hay aquí Y lo que le vamos a echar De huevo y agua Ya queda bastante pastosa Y a veces hace falta Poner un poquito más Y a veces hace falta Poner un poquito menos Pero es mejor Que nos queden más cortos Que no largos Porque luego Si no no se puede retirar Traigo agua Bien Cogemos un par de huevos Voy a parar Porque te la tiro Si sigo rayando Si, eso es lo de verdad Pues si no se va rayando También te la tiro Demasiada agua Vaya de gastos No pasa nada Echamos un poquito Y ya Mezclamos Hay algunos técnicos Que soy suele de ti ¿Qué tal vas? Oye, si te ha existido Ya A ver, es para rayar queso No tiene mucha ciencia ¿Sabes? No, pero se funciona muy bien Gracias Estoy seguro que aprobaría La clase de rayar queso Del curso de cocina No se suspendería por nada Una vez que ya está bien mezclado Simplemente Le decimos Y vamos a mezclar Traigo sal Son cuatro relaciones Así que tampoco os quede corto Y bien Ya podemos seguir mezclando Huele muy bien Porque huele básicamente a queso Exacto Pero suponía Pero a queso bien Hay quesos que hay que admitirlo Huelen mal Luego están buenos Pero huelen mal Huelen a que no sé A quién cojones Se le ocurrió en primer lugar Comerse eso Y saber Descubrir que estaba buena Gente muy desesperada Sí, sí Ya imagino Porque Alguien que tenía otras cosas para comer Lo duro ¿Te duele la mano? Me duele la mano A ver pues para Si quieres Lo pago eso Y luego ya te pongo Una vez la masa ya queda Con esta textura Que ya se empieza a notar Masa Pero todavía no está bien mezclada Lo que yo recomiendo Es que os pongáis Aguila en las manos Y lo terminéis con las manos Porque con el tenedor Ya va a ser imposible Pero bueno Os habéis quitado Gran papel El trabajo Yo me suelo poner un poquito Y aquí encima Directamente Como si fuéramos a hacer Un salto con una barra O algo así En la solicitud ¿Eh? Retiramos lo del tenedor Y ya veis que no se pega Importante que vayáis Recuperando la harina Porque si no Llegar a un punto En que Sí se empezará a pegar Entonces os vais echando A medida que veáis Que se acercan La gracia de la harina Es que puedes hacer así Si os queda algo pegado A este cálculo ¿Qué tal? ¿Está siendo tan grave? Lo de ser grabado A ver Que me graben Si no me molesta El problema es que lo suban a YouTube Pero que me ven Tres personas Ya Pero cuando Me cuenten mis compañeros de piso Que he grabado un video de YouTube Estaré condenado Al resto de mi vida ¿Por qué? Si estás Si se te hacía eso Ya, ya, ya Cuando lo parezcas Los periódicos chicos Es el vida Tiene un humor negro Que me encanta También te lo voy a decir Bueno Este ya empieza a tener La textura Recuerda Que de aquí ya no rayo Voy a sacar Trocitos Pues si No está mal Y lo que sobra Me lo cuento Ya, ya lo suponía Bueno Cuando veáis que esto ya Empieza a quedarse pegado En las manos Le echamos otra tirada de harina Aquí es donde Vamos recuperando Esa taza Que le faltaba Que no tiene por qué ser Una taza completamente Pero bueno La textura Necesita En vueltas La textura La textura La textura ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sucede para que...? Seguí hablando así, pero es decir, me lo contó un carnicero una vez, tampoco me sé la ciencia exacta O sea que esa teoría de comer carne fresca no es no es necesariamente lo mejor Depende del tipo de carne aquí Yo te estoy hablando, por ejemplo, de cara a cosquillas que es que sea de estas que se separan del hueso, una cosa que ayuda es tenerla congelada en pieza y entonces te estoy hablando de prácticamente un par de meses ¡Guau! O sea que no es un proceso tampoco... No, que requiere, más que bien te planifique las comidas son un par de meses, cosa que para mí es completamente imposible Yo la verdad es que como siempre como más o menos lo mismo Y a ver, estoy congelando lo bueno es que como está congelada te desconectas y estoy segura de que no confía con todos los tipos de carne y etc. etc. Yo te estoy hablando de algo muy concreto No os toméis como que sepa de lo que estoy hablando en mi semana Bueno, vamos a ver Tenemos un perrito aquí abajo ahora mismo Que no se odia probablemente No, no, no se odia nos está amando mucho a la espera de ser amado un repulito Lo estamos cortando contento en su cara Buah, es que agarrar todo esto sin cortar Me miraste como un loco con el trick que no cortaba el cuchillo No, no, o sea... Esto es mala razón Como un loco Te veo ofendido Ya, pues ese es de los mejores que tengo Oye, te lo siento, mucha calma Si nos ve una empresa de cuchillos que quiere patrocinarnos también tiene la edición a la descripción Mira, me voy a probar el cuchillo Mira Mira Hemos encontrado el cuchillo ¿Eso es eso? Si Si quieres, coge ¿Ya? Si Lola ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué tienes que anotar? No sabe nada Lola Lola Ven aquí Ven, sube ¿Cómo? Gracias Hola Pampleta Versus Lola Bueno, pues vamos a echar la panceta que hemos cortado ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues calientas la sartén con un poquito de aceite, muy poquito Yo incluso creo que he puesto más de lo que tocaba Y cuando esto esté caliente, que ya lo está Vamos echando la panceta Muy bien Tiene muy buena pinta ASMR para todos ustedes ¡Qué nivel! ¿Por qué te vas dando vuelta? Pues porque quiero que se haga por todo Se puede dejar quieta perfectamente Esto es panceta tipo, no sé Como el bacon tostadito Que supongo que todos habréis comido alguna vez Son tres yemas y tres huevos Así que voy a intentar sacar las yemas al principio Que no es más difícil Hacemos así Hacemos así Aquí tenemos, claro Pues para una tortillita hiperproteica, por ejemplo Sí, yo normalmente las uso para eso Vamos a quitarle todo Qué bonita, ¿eh? Aquí tenemos una Y ahora los tres huevos ponemos Muy bien ¿Qué vas a hacer ahora? Pues para 10 No sé si sabéis de dónde viene lo de pasta carbonada He escuchado muchas teorías al respecto Una es que era la que comían los mineros de carbón De italianos La parte del norte Otra es que dicen que esto lleva tanta pimienta Que recuerda un poco al carbón De lo negra que se pone la pasta Aunque yo no le pongo tantísima Le pongo bastante, pero no tanta Pero realmente creo que la historia que más me cuadra Es simplemente que es algo que se utilizó Una receta que se creó en la segunda guerra mundial Cuando llegaron los soldados americanos Invadieron Italia y querían alguna receta Que no se acordase a los huevos con tocino Que tanto comían en su país Y bueno, pues se hizo esto Que lleva los ingredientes y queso Porque son italianos Y echamos un buen montón de queso Voy a reservar un poquito La idea de esto es hacer como ahora mismo Una especie de pasta de queso y huevo Así que puede parecer que aquí ahora mismo Hay muchísimo queso Y que esto no lo voy a mezclar Pero se mezcla Y esto también me ha quedado más bien liquidillo Así que le voy a echar el resto del queso Son huevos grandes Está bien, está bien El carbón la tiene que llevar mucho huevo Hay gente que gusta con más queso Gente con menos Nosotros somos de bastante Qué modo esto Decir bastante Sí, ya sigue quedando una especie de puré De huevo y queso básicamente Mmm, qué rico Ya tenemos todo Vamos a mezclar lo que falta Se le pone pimiento al gusto En nuestro caso es prácticamente que esté negro Añadimos la carne Uuuuuh Qué pinta Y ahora mezclamos todo Qué hambre Voy a probar como está Y probablemente le acabo echando un puntito de sal Bueno, pues para hacer los videos tenemos esta mierda de aquí Que viene con varios conejales Nosotros vamos a usar Vamos a usar este que sería de los espaguetis el mediano Y nada, simplemente lo cierras A ver si no somos tan útiles como yo Que parece que no me apague muy bien Madre mía Lo que he hecho ya y ahora Entonces básicamente Se pueden separar para limpiar Está de puta madre Ponemos uno aquí Ya sea aquí o aquí Da igual Encajan los dos La parte de abajo Ponemos la pasta aquí dentro Cerramos Y esto lo vamos bajando Hasta que ya nos haremos Y así tienes los espaguetis Vamos a usar esta olla Para hervir los espaguetis La llenamos más o menos hasta aquí de agua Y a hervir Vale Y una vez que ya los tenemos A mí lo que me gusta es hacer una bolita Más o menos Tampoco tiene que ser perfecta, ideal de la muerte Pero sí que más o menos Pues Una bolita Y cortamos por la mitad En este caso al ser cuatro raciones Cortamos la mitad de la mitad Porque es lo que cabe en el bicho, lo sé Si el vuestro es más grande Pues genial El nuestro no Así que Aproximadamente Y ya acabamos de amasar Sobre todo porque allá donde hayamos cortado Estará como más pegajoso Ya veis que la textura es como de chicle Entonces Hacemos como si fuera un cilindro Más o menos Así También dependerá del grosor de la máquina Tendremos la máquina Tendremos la máquina Tendremos que la primera vez Le deis hasta que notéis Que empieza a hacer presión Que es porque ya empieza a salir Y en cuanto esto se ponga a hervir Ya podemos hacerlo Escarnos Cortamos Y ya no Corte Y ya no No Cortamos Corte Y ya no Corte Y ya no Corte No, 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 no no. Más por ahí abajo. No es por ahí abajo, por favor. Es lo que hay. Joder. Cuando sale festín yo... Sujera de gusten. Más 4 de armadura. Ojalá. Pero ¿qué está pasando? Armadura de tela. Estas maricoladas no las hace conmigo, eh. Si alguien no sabe qué hacer durante la quarentena para hacer deporte, que se compre uno de estos. Madre mía. Vamos, Sara. Los pectorales. Una más. Oye, ¿y si la última ración suda? Dios. Por mí bien. Hasta ahora sigo con más salsa. A ver, ¿tú cómo lo ves a cantidad de espaguetis? Bien, pero no comeremos hasta reventar. ¿Cómo que no? Ahí está. Venga, venga. Ya se vio, el niño. Es un mamita. Lo saco, eh. Va. Ayúdate con eso, que si no es algo largo, te lo saco. ¿A qué? ¿A sentir extremadamente orgulloso cuando lo consiga así? Joder. Olé, ¿no? Un, dos, tres. Uuuuh. Qué pinta. Es que tiene muy buena pinta, eh. Después de hacer esto, ¿verdad? Que te los comes de otra manera? Ya con tanto esfuerzo que te ha costado. Pero es el trampa, tienes que comer a la piscina. Y comer, que luego tienes más hambre. Que luego la comida está más buena, pero no es que esté más buena. Es que tienes más hambre. Exacto. Porque tu pueblo está diciendo, o haces esto o te mueres. Así que vamos a hacer que lo disfrutes. Muy bien. Pues ya estamos. Y ahora pues cogemos todo esto y se lo echamos aquí. Está un poco espesita. Y ahora echaremos un puntito también del agua de cocción de los espaguetis para terminar de emulsionarlo todo. Y ahora sí, cogemos un puntito del agua de cocción. No hace falta mucho. Echamos un chorrito por encima para que quede más ligera. Se le puede añadir luego más también si os queda muy espeso todo. Y ahora es ir mezclando con cuidado. Bueno. Ha llegado la hora de probarlos. ¡Qué pinta! De comida. Vamos a llevarle el plato a Ezra que está trabajando. A ver qué opinan. Tienes que probarlos, eh. Yo ya los he probado. Pero no has traído palillos. No te he traído. ¿Qué palillos? ¿Qué cojones? Que son espaguetis no fideos. Ya, pero no me lo vamos a comprar. Va, pruébalos. Quejica, que no son quejica. ¡Corre que se enfrían! Como los perros. ¿Están buenos? Está muy buena esta mierda. ¡Víctor! ¡Disfrútalos! ¡Víctor! ¡Disfrútalos! ¡Vámonos! ¡Está buenísimo! ¡Joder! Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, un besito y pues saca la mano